¡Alexa! ¿Reproduce música de la Chule Ruiz en Spotify? Reproduciendo canciones de la Chule Ruiz en Spotify. ¡Todos a bailar la cumbia de la Santa Muerte! ¡Con la Chule Ruiz! ¡Desde Mexicali para el mundo! ¡Eh! 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 Así como yo escucha toda mi música en Spotify, en Amazon Music, en Deezer y en Apple Music. En todas las plataformas digitales puedes escuchar toda mi música y mis videoclips oficiales están en YouTube. Búscame en YouTube, ponla Chule Ruiz Música y te van a salir todos mis videoclips. Entenderás lo que soy, lo que pienso, entenderás.